Hola. Hola a todos. Aquí tenemos suficiente material para trabajar en los próximos días. ¿Adentro o afuera? Se lo contamos después. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Somos Mauricio y Katia. Hace un año ya, con la compra de una vieja autocaravana, comenzó nuestro proyecto. Imaginábamos una restauración, pero resultó ser una gran reconstrucción. Finalmente, después de mucho trabajo, llegamos a donde normalmente otros inician. Bienvenidos a la temporada de camperización. Acompáñanos mientras el interior de nuestra autocaravana se convierte en nuestra pequeña casa sobre ruedas. Y logramos la meta de comenzar a viajar. Aquí adentro tenemos un par de trabajitos que queremos hacer. El primero es hacer que esta pintura del color original de la autocaravana sea igual que el blanco que dimos a todas las paredes. Así todo se convierte en una sola pared. Y el segundo trabajo es seguir insonorizando. Y esta vez le va a tocar al piso. Quiero ponerle el mismo material que le pusimos a las puertas en el capítulo anterior. Ahora que nosotros acabamos, él acaba de llegar. Descarado este. Dime tú. Pues aquí ya casi está. Esto ya está todo puesto. Ahora faltaría solo pasarle con el rodillito. Y entonces pintar la puerta. También se habíamos dicho que iba a hacer el primer trabajo, ¿verdad, Mau? Ajá. Pero bueno, como siempre aquí la cosa cambia. Despacito. excepto lo mejor. Ya. Sí. Bueno. Sí. Sí. Un呢. Bueno, que les parece? Ya está bastante blanco, por lo menos desde lejos se ve bastante blanco. Y eso que es solo una imprimación, es una imprimación que funciona, se agarra al metal y entonces encima de la imprimación vamos a dar la misma pintura que usamos por toda la caravana que es una pintura de interiores. Y bueno, fue un poco tedioso poner la cinta para proteger y no pintar las juntas nuevas y todas esas cosas, pero ya se acabó. Exacto. Bueno, se acabó esa capa. Si, se acabó el primer. Falta dar la pintura definitiva. Tu crees que no va a dar tiempo ahora a ponerla? Debería. Ya aprendimos como se hace y debería ser más rápido. Vamos a ver si lo logramos por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿por qué no acabamos? Dimos la primera mano y mañana queda la otra. Porque se tiene que secar. Eso es lo peor que hay. Porque es tarde. Sí, claro. Y esto huele mal. Y hay que limpiarlo porque si no mañana así se va a quedar y no se va a quitar nunca más. En este país, mucha gente lo que haría sería botarla. Claro, sí. Y comprar otra y ya. Sí, sería fácil, pero a nosotros no nos pasa ni por la cabeza. Así que nada, vamos a limpiar. A ver familia, aquí yo estoy lista para dar la segunda mano, segunda y última mano al blanco que hay que estar aquí en las puertas y en la parte de la cabina. Y lo quiero hacer, no quiero decir rápido porque suena mal hecho, pero lo quiero hacer rápido porque después nos espera un gran trabajo que queremos hacer desde hace tiempo. 40 minutos después yo ya tengo todo limpio. Y Mauri está limpiando algo por ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está limpiando? Está limpiando un poco el piso porque está sucio. Ah, sí. ¿Qué te importa limpiar el piso? A ver, explíquenos. No, nada, para que esté limpia la casa. Llegó. Llegó el momento, ¿verdad? Vamos a poner el piso, Yash. Ay, 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 ay. Vamos a ver cómo se hace. A ver que les voy a enseñar dónde está el ayudante de nosotros. ¿Qué hay por ahí, Paquito? ¿Algo interesante? ¿Cuándo tú vas a venir a ayudarnos, chicos? ¿Eh? Un ratito este descarado. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Paquito. Se ve interesante. Vamos a ver. Vamos a ver ¿qué hay aquí adentro? Abre, abre, abre. Dale, pero hoy. Oye, que no quiero cortar el piso. Oye, que no quiero cortar el piso, Che. No. Yo creo que vamos a tener que abrirlo afuera y meterlo entonces a lo largo pero doblado un poco para que quepa, porque si no, si lo meto así ahí adentro primero no va a caber de ancho en la autocaravana y no lo vamos a poder desenrollar. Ya se puede resbalar aquí, pero vamos a ponerlo entonces. Estoy nervioso, yo no se como se hace esto, nunca he hecho esto. Si estamos nerviosos, lo queremos hacer bien. Hay que poner la mitad ahí, cortarlo alrededor de las cosas dejando un poquito extra, doblar ese lado, desdoblar el otro lado, cortarlo dejando un poquito extra y entonces cuando ya esté cerca, cerca de la medida que tiene que ser, poner el pegamento. Poner el pegamento en una mitad, pegar esa mitad y esa parte. Bueno pero el pegamento ya lo veremos otro día porque yo creo que esto no va a tardar bastante ¿sabes? Bueno, con lo precisa que es Katia imagínense, esto va a ser tedioso. Exacto. Entonces ahora primero lo vamos a abrir un poco, por lo menos lo acercamos a una pared. Lo vamos a centrar, más o menos, tener la misma cantidad para cada lado y entonces como dijimos, enrollar un lado y poder trabajar en el lado que escojamos. Vamos a ver, empezamos por aquí. Bueno, yo dije que íbamos a pasarnos un día poniendo el piso, cortando el piso, yo creo que van a ser dos, porque acabamos de encontrar el primer problema. No depende del piso. No es un problema, es un detalle que queremos arreglar. Ya, bueno. Resulta que las planchas del piso están un poquito desniveladas, la primera con respecto a la segunda y quiero emparejar eso porque se siente, se siente, se nota un poquito el desnivel y eso puede causar que el piso se desgaste o se marque o incluso se rompa ahí con el caminar y con el tiempo. Y ya que queremos que esta autocaravanita dure por lo menos 10 años y el piso también entonces, pues vamos a arreglarlo. Vamos a hacer una pausa, rectificar eso y después seguimos, que no es nada grave. Agregó, estoy muy preocupado. De aquí un poquito más hacia adentro. Vamos sin cortar aún más. Por ahí vamos a cortar. Tengo miedo, estoy nervioso. Ya se rompió esto, ya no hay marcha atrás, vamos a probar a ver si la primera incisión Funciona, esta debe acostarse ahí y esto debe acostarse ahí, funcionaría, funcionará. Oye, no me tiré el piso. Bueno, está bien. Ya tenemos medio piso. Sí, ya está listo. Vamos a hacer la otra mitad. Ya está listo. Solo sirve, chicas. Vamos, voy a cortar aquí el ratito. Que a la vez debe meterse aquí. Mira, que precisión microscópica. Una precisión microscópica increíble. Miras. Bueno, la mayoría del piso ya está. El piso oficial. El piso que será piso de verdad. Y aquí sobraron piezas. ¿Todos pisos de verdad, chicas? Bueno, pero sobraron piezas y como sobraron piezas y no teníamos pensado cubrir el garaje, el piso del garaje, pues creo que lo vamos a hacer. Como siempre hay que usar piezas de sobra y reciclar, pero da igual, ¿no? Sí, no es lo ideal, pero bueno, como es el garaje tendrá que aceptar lo que le demos. Y mejor que tenga algo que no tenga nada. Ya tenemos el rompecabezas aquí armado, pero aunque es chiquito es súper complicado. Tenemos tres trozos de material que sobró aquí armando el espacio que no alcanzó, donde no alcanzó el material entero. Bueno, pusimos una pieza sobre otra para cuando cortemos el mismo corte, corte dos piezas o incluso en algunos lugares son tres piezas, pero que el mismo corte, corte las dos y quede perfecto. Cuando se quite el sobrante, pues la unión quede perfecta. Y no sé, espero que funcione porque es un poquito raro de acomodar. Ahora vamos a desarmar todo esto y empezar a poner pegamento. ¿Estás listo? Más o menos. Ya estoy listo. Tengo una herramienta aquí hecha en casa. Encontré un video por internet que me enseñó cómo hacerlo. De lo contrario eran 35 dólares en la tienda porque para usar una sola vez y no tenía ganas. Tengo una cuchara aquí para regar el pegamento. Tengo esto también que es ya con el que se distribuye finalmente el pegamento. Tenemos el pegamento y tenemos aquí la técnica que lo va a hacer todo. Lo que tenemos que hacer primero que nada es doblar el piso, poner el pegamento. Doblar toda una mitad. Sí. Poner el pegamento y después pegarse de arriba, ¿verdad? Pegar esa mitad encima del pegamento. Pasarle con la madera para sacarle el aire. Y cuando ya esa mitad esté totalmente pegada. Pasar al otro lado. Levantamos la otra mitad y hacemos lo mismo. Vamos a ver cómo se hace con esto. Ah, y al final el rompecabezas. Sí. Lo dejamos para el final porque es lo más divertido. Ya. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Está líquido. Uh, yogurt. Dicen los que saben. S pipe el otro lado, ¿no? Ya. Tres. 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 y entonces vamos a desenrollarlo pero espérate así entonces pasarle con aquí bueno bueno yo también lo tengo que decir si claro bueno vamos a decir que la parte de aquí la vamos a hacer al final vamos a dar la impresión de que tiene mucho o algo andan mal aprendimos un montón de cosas hoy con este trabajo aprendimos que el producto ese este que estamos usando no tiene instrucciones de ningún tipo o sea que es o para profesionales o yo no sé para divinos también aprendimos que cuando la superficie en la que vas a poner el pegamento y el piso es porosa no se debe dejar casi nada o sea este aparato tiene dientes para en una superficie lisa dejar el pegamento así con con esas crestas pero en una superficie lisa como esta es mejor casi limpiarlo porque las crestas ya están ahí aunque no parezca están ahí y poner más que eso es un exceso y termina escupiéndolo por todos los lugares y lo último que aprendimos es que el tipo que contratamos para que nos hiciera el piso no sabe ni dónde está parado bueno ni dónde está arrodillado con rodilleras pero bueno está aprendiendo ya encierra vida oye familia ya casi está el piso aquí y ya está ya está bien pegado nos gusta nos gusta mucho pero Mauri está pasando un trabajo terrible arrodillado esto es lo que está ahí arrodillado pero casi acaba lo que falta es la parte ahí atrás del garaje taller lo último que falta entonces vamos a poner el pegamento vamos a esperar los 20 minutos media hora que hacen falta para que el pegamento se empiece a secar un poco se active por así decir y vamos a poner la última pieza entonces pieza número uno pieza número uno apómodate en tu lugar y no protestes no protestes quédate tranquilita ahí pieza número dos aquí la verdad última pieza número uno última pieza no y quitamos este a ver si quiere funcionar no, es perfecto no se ve nada se acabó se acabó oficialmente el piso y Mauri también está acabado cansado pero cansado pero familias satisfechos pero satisfechos el piso se ve lindísima la verdad que sí nos gusta mucho 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 y se puede patinar por aquí ¿qué tú crees? yo creo que por hoy es más que suficiente estoy sin energía el día entero arrodillado mañana va a tener las rodillas moradas mañana un día de descanso mañana un día de descanso y porque lo que no se espera es un trabajo grandísimo otra vez por fin llegó el ¿cómo se llama? ¿es un pegamento? ¿es una pintura? un sellador una especie de pintura selladora para sellar el techo y entonces yo creo que en el próximo episodio ya la caravana va a estar sellada definitivamente por fuera ¿sí? porque por dentro ¿qué falta? bueno de sellar sí, está cansado ¿viste? sí la próxima vez estará cerrada así que satisfacción al mil por ciento cansancio al dos mil está bien mañana hay 10 de descanso entonces y nada espero que ustedes estén contentos por lo menos cuánto estamos contentos nosotros o la mitad estaría bien suficiente si le ha gustado déjenos un like coméntenos escríbanos lo que quieran pero gracias por habernos acompañado y por darnos fuerza siempre con sus comentarios con su cariño siempre compartan el video no olviden enseñárselo a alguien más para ver si la familia sigue creciendo y a ver cuando nos llevamos a todo el mundo a pasear por ahí ojalá que sea pronto claro vamos a dormir sí os queremos mucho nos vemos domingo que viene chao 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 chao